Camporrino, bueno, Chino, sacaron un partido muy duro adelante, porque en el primer tiempo, en 5 minutos perdieron los dos delanteros, uno por expulsión, la verdad que se ve complicado, pero en el segundo tiempo hasta el estudiante me parece que jugó mejor, con 10 jugadores que con 11, no sé si coincidís. Sí, 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 ya nos dimos cuenta en el entretiempo que los últimos 10, 15 minutos del primer tiempo no se notó el hombre de menos, obvio perder un jugador como el Lobo y después nos jugó como el Loco, nos pegó, pero ya en el entretiempo sabíamos que si salíamos a jugar igual nos iba a notar, porque la cancha es chica también, y ellos salgo por pelotazo, pelota aérea, no nos había complicado, así que sabíamos eso, y como dijiste, es un partido importantísimo que se hagamos adelante, no sé cuánto hacía que no perdían, así que con un hombre menos, con la visión del Loco espero que no sea nada, ahora tenemos que ver, así que la verdad que un partido importantísimo. Chino, igual que el gol de Tristán Suárez, no sé si coincidís, fue exactamente el mismo gol, ¿golás? Sí, sí, me lo dijo el Ayman de allá, me dijo yo estaba ese mismo partido, así que sí, la verdad que estuvo bien, porque sirvió para abrir el partido que está un poco cerrado y después, después ya un poco cerrado, ahí sí pudimos manejar un poco la pelota. Ahí por izquierda después tuviste espacio, el segundo gol también, Torresi te ponen una pelota bárbara, el centro atrás y bueno, llegó Soria también, es importante que los volantes lleguen al gol, ¿no? Sí, sí, obvio, el otro día en la semana estábamos diciendo que venían haciendo nada más que los delanteros goles y estábamos llegando y solo, también habíamos visto que de visitante no habíamos hecho, creo que uno solo. Uno solo, el tuyo. Así que, bueno, viene bien para matar un par de rachitas y seguir así. Y el otro día habíamos dicho, bueno, no aflojan los de arriba, hoy Brown ya empató, estamos a tres puntos, Chino, le parece que va bien la cosa, ojalá no sea nada lo de Yasuño como decíamos recién, porque bueno, hablábamos con Monasterio, está bastante preocupado, pero bueno, a seguir, esto fue, es muy largo. Sí, 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 todavía estamos contentos por el triunfo, pero cuando pasan estas cosas tenés que ponerte todos a apoyarlo al loco y ponernos en el guarde que debe estar contento por el triunfo, pero debe estar pasando mal, así que ahora, en la semana esperemos que sea los estudios y que sea lo más leve posible. Gracias, Chino, felicitaciones, para nosotros fuiste la figura de estudiante. Gracias, dejame mandarle un saludo a mi novia y la familia de mi novia, que están pasando, bueno, estamos pasando un momento jodido, así que un saludo para estos estudios también, si lo van a ver en algún momento. Seguro que lo vean en mi vida por el pinche acá y hoy va a estar tu saludo, ojalá se solucionen las cosas, Chino, porque más allá de un partido de fútbol, ustedes son personas y todos tenemos problemas y bueno, esperemos que esto te ayude a superar este momento. Sí, 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 está, gracias, gracias, buenas tardes.